Chicos de Gluck, los torneos europeos están de regreso y este miércoles y jueves la Europa League se reanuda con los duelos de octavos de final que hacían falta por jugarse. Los Wolves de Raúl Jiménez reciben este 6 de agosto a la Olympiacos tras haber empatado a un gol el partido de Ida allá en Atenas, Grecia. En el caso del Inter contra el Getafe fue la única llave en la que no se efectuó el partido de Ida, por lo cual se jugará a un solo duelo la definición de su pase a la siguiente ronda y efectuándose o realizándose en el estadio del Schalke 04 de Alemania. Mientras que la Champions League regresa a actividades este viernes y sábado con los cuatro duelos restantes de la ronda de octavos de final partidos de vuelta. Los cuatro encuentros en sus respectivos días se jugarán a las 2 de la tarde hora de México. Primero la Juventus recibe a Lyon tras haber perdido por la mínima en Francia y el Manchester City jugará en casa frente al Real Madrid tras haber ganado la Ida 2 goles a 1 en el estadio Santiago Bernabéu. Y al día siguiente, el sábado precisamente, Barcelona recibirá al Napoli del Chucky Lozano tras haber empatado a 1 en Italia, mientras que el Chelsea recibe al Bayern Múnich tras haber perdido la Ida en casa en el Stamford Bridge de Londres 3 goles a 0. Mantente informado de todo lo que sucede en el mundo de los deportes, siguiéndonos en nuestras redes sociales arroba glukmx y www.gluk.mx Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrián Caloca. ¡Suscríbete al canal!